¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío, llego! Entre gritos de terror y angustia, esta pareja no da crédito al ver un auténtico infierno ante sus ojos. Desde dentro de su coche, las peligrosas llamas les acechan. No son los únicos. Aquí, el incendio, a ambos lados de la vía... ¡No puedes ir para arriba! ¡No puedes! ¡No puedes! Obliga a dar la vuelta a los coches. ¡No podemos ir para atrás! Es lo que se ha repetido en varias carreteras de Galicia, sobre todo en Pontevedra. Hasta la autovía de las Rías Baisas, la A52. La A52, imposible circulación. Ha sido cortada en varios puntos, dejando muchos vehículos atrapados, como los que se han quedado en el túnel de la Cañiza. En Bayona, mientras los bomberos mantenían a raya las llamas, otro foco obligaba a vecinos y efectivos... ...a salir corriendo para apagarlo. En Migrán, las indicaciones de no coger el coche no han sido suficientes. Mientras huían en una furgoneta, dos mujeres han muerto calcinadas al ser alcanzadas por el fuego. Parece que no le dio tiempo a salir a esas personas. Esto tiene que ser algo preparado, porque esto no es normal. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lamentablemente hay una tercera víctima mortal. ¡Vámonos! Un hombre de Carballeda de Abia, en Orense, ha sido hallado sin vida en un corral detrás de su casa, tras intentar apagar, como este otro vecino, las llamas que le rodeaban. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!